Vivo en el piso abajo de tu pecho Hoy bebo de tu llanto, en Madrid no hubo luces de barcos Me dabas calor, en el invierno, agua en el desierto No seré yo quien hace tus sueños, ni empuje tu sonrisa hacia el silencio No seré el viento que roce tu piel ¿Cómo puedo devolverte esto? Tu sonrisa vale más que el viento Esta noche te buscaré en sueños Tú eras mi vida, mi vida y hoy me da miedo Que vuelva a despertar y vea tu foto en blanco y negro La distancia será el peor de los remedios Cuando el mar me ahogue por dentro Y me agarre al salvavidas de tu cuello Cántame al oído otra vez Sé la niña que te fuiste ayer Yo siempre me preguntaré ¿Cómo puedo devolverte esto? Tu sonrisa vale más que el viento Tu sonrisa vale más que el viento Esta noche te buscaré en sueños Tú eras mi vida, mi vida y hoy me da miedo Que vuelva a despertar y vea tu foto en blanco y negro Me pediste el aboto y bebo de tu llanto En Madrid no hubo luces de barcos En el invierno agua en el desierto No seré yo quien hace tus sueños Y empuje tu sonrisa hacia el silencio No seré el viento que roce tu piel ¿Cómo puedo devolverte esto? Tu sonrisa vale más que el viento Esta noche te buscaré en sueños Tú eres mi vida, mi vida y hoy me da miedo Que vuelva a despertar y vea tu foto en blanco y negro No seré yo quien hace tus sueños